Hola que tal amigos de Total Pedagogía MX Pedagogía, bienvenidos a un video mas El dia de hoy vamos a hablar acerca de las aportaciones que realizó Iván Illich a la pedagogía y a la educación pero antes de iniciar este video quiero invitarlos a que le den like, a que dejen un comentario aqui abajo tambien que compartan el video y que se suscriban a Total Pedagogía MX Pedagogía por aqui arribita les voy a dejar un video acerca de la biografía de Iván Illich para que mas o menos se identifiquen de quien estamos hablando para iniciar este video cabe mencionar que primero que nada Iván Illich criticaba la educación de los años 60 y los años 70 por dos motivos uno de ellos es que la educación según Iván Illich era demasiado cara y que para el costo que esta tenia realmente carecia de eficiencia pero aparte de esto tambien Iván Illich criticaba que la educación era unicamente para gente pudiente o gente que tenia dinero la cual por tener mas dinero de acuerdo con Illich tenia una mejor educación y por lo tanto la sociedad o los grupos de clase baja pues no tenian este tipo de educación que tenian los ricos es decir que el criticaba que la educación estaba segmentada la educación para los ricos que según era buena y la educación para los pobres que era mala aunque les vuelvo a repetir que Iván Illich eso era lo que criticaba que la educación en los años 60 y los años 70 era demasiado cara y que realmente ese tipo de educación no era nada eficiente Iván Illich criticaba tres cosas de la educación la obligatoriedad, la burocracia y tambien la iglesia a la competencia que se le inculcaba a los alumnos ahora aqui viene un concepto muy importante en la teoría de Iván Illich que es la desescolarización para Iván Illich la desescolarización es que prácticamente es la teoría que el propone la cual habla acerca de que es importante fomentar el aprendizaje informal y a su vez tambien potenciar la creatividad que tiene el ser humano de acuerdo al ámbito donde el esta inmerso y obviamente como se esta hablando de desescolarización evidentemente quiere decir todo lo contrario a someterlo a una escuela Iván Illich asume que todos los conocimientos utiles para un individuo no son adquiridos en una escuela sino al contrario son adquiridos en un entorno social otra cosa muy importante de la teoría de Iván Illich es que la desescolarización ya entra dentro de las pedagogías modernas dentro de la pedagogía contemporánea Iván Illich hizo un libro llamado la sociedad desescolarizada el cual habla principalmente de cuatro puntos el primero de estos puntos que habla Iván Illich es la educación universal a través de la escolarización no es viable el segundo de los cuatro puntos que habla Iván Illich es que ni la actitud de los maestros, ni la responsabilidad que ellos asuman ni el interés por los alumnos, ni los nuevos métodos de enseñanza ni las herramientas didácticas, ni nada dará por resultado la educación universal el tercer punto para Iván Illich es que las nuevas alternativas educacionales deben revertirse hacia una antítesis institucional y el cuarto de estos cuatro puntos que habla Iván Illich es que no solo hay que desescolarizar las instituciones educativas sino también la cultura de la sociedad ahora Iván Illich también propuso cuatro modelos o cuatro enfoques por los cuales se puede adquirir una educación a través de la desescolarización el primero de ellos son los servicios de referencia respecto de objetos educativos y aquí habla acerca de que la gente debe de tener el acceso a ciertos lugares para adquirir conocimientos pero estos conocimientos adquiridos de una forma cotidiana algunos ejemplos de esto son las granjas, las industrias, fábricas, museos, salas de exposiciones, bibliotecas, laboratorios, etc. el segundo enfoque que Iván Illich propone son las lonjas de habilidades y básicamente estos son unas listas de personas y entidades que ofrecen algún tipo de capacitación sobre conocimientos específicos sin necesidad de llegar a monopolizar este conocimiento algo así como una agenda de especialistas el tercer punto que Iván Illich propone es el servicio de búsqueda de compañeros y esto trata acerca de una red de comunicación entre diversas personas que tengan tanto ciertas habilidades como ciertas necesidades y conocimientos que entre sí se pueden retroalimentar siempre se reúnen en espacios públicos y el cuarto punto que propone Iván Illich son los servicios de referencia respecto de educadores independientes y esto va muy relacionado con el segundo punto porque esto de aquí es igual una lista de profesionales y personas independientes que se postulan como posibles educadores para ciertos fines educativos es más o menos como lo que decía hace rato algo así como un capacitador pero estos también pueden ser evaluados por los clientes que los contratan o las personas que quieren aprender de esas personas y pues bueno amigos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado y que también hayan aprendido un poco acerca de la teoría de Iván Illich que habla acerca de una sociedad desescolarizada si el video les gustó denle like, comenten, compartan y suscríbanse a Total Pedagogía MX Pedagogía y nos vemos pronto en otro video